Las solideras ¡Alla! Sabrosos ¡Ajá! Esta noche el hijo del rey Y sonido Échale sabor Sabrosos Chicas ya pa'o Chamacos de Satanás Pato Cerejas Corticia, Amarilla, Alex y Erika Acajete, Puebla Para Eri Primos de la Ocho Y Alcuitlalpa Ese chichurrín Banditos hipis Para Concho, Caracol San Juan de Huesitlán Todos los sencillos zombies Sandi, Pitupo, Tibimanía Ese pelón Todos los sureños trece La conga de corazón Hasta Chicago, Illinois Como dice Baila Esta jubile es para ti Sabrosos ¡Alla! ¿Para dónde nos vamos, Tigre? ¿Hasta allá? ¡Hasta allá! Únicas y originales Niñas sin amor Reina Lissere Y Amilé de Petzala Sí, para Amarillo y Martín ¡Sabrosos! ¡Échale sabor! Hermanos Guevara Juegos 5 Eternamente Sin sabor Organización Misteriosos Los Reyes y el Paqué Y hoy ven Rolando y Erika La pequeña Diana Carnero Chiquito Caniba ¿Cómo dice? Hijos de la calle y el Max Hoy en su cumpleaños Sabrosos Angelitos Luz Chelo Ajá Ese perro Niños desamparados Ese poni Sabroso ¿Cómo dice? Ese piogo David Jorge Aldo Javis Ese panda y pascualita ¡Alla! ¿Cómo dice? Esa mosca Pachitos Nisaigado Santiago Salicindra Parachalo Angelitos Luz Lucha Palabanda Pompeyes Pompeyes de Atilisco de los OVNIs Nachi Chuga Fresita Falsón Tabo Pago y Copetes El Cabezas Zulma Cindy Gary Pedro Pérez La Cumbra ¡Échale sabor! Baila Solidera Baila Ese perro Recordando el Salón La Frontera Allá en Camp del New Jersey Sabrosos Voy a dedicar ese dedo esencialmente para la señora Adriana Con todo el amor de su esposo Keo Se dijo Keito La conga del corazón Toda la fleximanía Patos Cácer Patos Cácer De Peñango Tlaxcala Orejas Delmi Bocho Sacatelgo Bochos Marachate Sonido Tau Taramigos String Zombies String Zombies Chamaco Chino Fiebre Darwin Mon Humano Orgullosamente Mix Pedro Pérez Baila Échale sabor Baila Solidera Baila Esta cumbia es para ti Para Aldo y Omar La Papi Manía Primos de la Ocho San Pedro Yacu y Tlalba Y Eridonio Papis Baila Esta cumbia es para ti Oye como dice Toda la banda burra Pánicos de samba Huícaras y Lobos Hasta allá Dani, Sayas y Max Hijos de la calle Como dice Ese Pialín Tienos del barrio Echemo Mis aijados Dice verde y blanco rojo Los colores de mi bandera Sur 13 aquí donde quiera Allá Sin sabor El Pelón El Bables Y el Sleepy Chicago La ciudad de los vientos Wisconsin La ciudad de los quesos ¿Quesos? Los del cabezas Mix Pedro Pérez Loco ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡Ajá! Oye como dice ¡Ajá! ¡Sabroso! Oye como dice ¿Cómo se llama? En la calle nos conocimos Pachito nos lucimos Perro, chupa, richi, coco, palambo, pollo Richi Pachito Pachito ¡Sabroso! ¡Solidera! ¡Ajá! ¡Cañito y verito, hermanos! ¡Guanas, don y dan y un yén! ¡Huegos cinco! ¡Chuki, luci, lupita! ¡Solidera! Carnero, chiquito, caníbal, pitubos de pensala Esta cumbia es para ti Juan Goyo Payaso Sabrosos Para Juanita y Francisco Hoy ven secando tres años de casados Que aguante Sabrosos Ese chita de la banda Burros Nuevos Santa María Cuestoma Ajá ¡Vaya! Oye como dice Échale pa' atrás, échale pa' atrás Pato Serea Chamacos de Satanás Amarillo y Morticia Chicas llamados Dicen una, dos, tres Toda la CDG Otra vez Todos los cuerpos Lobo, cangando, verba, calibra Pal ponchado Y el halo ¿Cómo dices? Pocos son de la hora, ameniza, son de exilcia Sabrosos Baila Solidera Baila Baila Solidera Baila Sabrosos baila Estricium 2187 Aqueles de la noche Suaveses, banda burra Pánicos de samba Hermanos Guevara Flexisius, banda burra Maníacos 18 Locos Transmetal Malditos Sipi Chunga Pongamobi Piernos del barrio Chemo Chamacos de Satanás Chicos Mase Oye como dice Sabrosos Mix Pedro Pérez La Cuna Esta noche para la pequeñita Melanie Y su amada Para la linda Betty Huicaraz y Poncho Lobo Oliver Lalito Pánicos de samba Para Mario Chachi De su hijo Gil Malchalchi Quendo que loco salmoló y aqueos Huevomanía Tremendos verdugos ¿Cómo dice? Algo para Anita la huervanita Ese diablo Para la pequeñita Para la pequeñita Anita la huervanita ¿Cómo dice? Allá Sabrosos Dice barrio pobre colonia Monterrumba Manuel Chores Rafa La linda Betty Vámonos Ella es el amor El bollo Chivo Boxeloni Guilher Allá Mix Pedro Pérez La Cuna Baila Solidera Baila La Cuna es para ti Baila Solidera Como dice Baila Esta cuna es para ti Del cielo cayó que reviso Que en mi cabeza se deshizo Todos los infernales lo mejor que Dios hizo Pollo, bizcocho, pocollo, la comadre Burro, salo Vito, gallo, pide Chosca Para el punky Chilaca y botas Chaguamo Mena Tronguis Sin sabor Como dice Solo para sus papás el tronguis Y la cruza Para mis hermanos Chalchi Todos los escorpiones y el Charly Sabroso Baila Baila Solidera Baila 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 Solidera Pisa desde muy lejos Lexis y Ux Adriana Que hoy gayito La muñeca Saxe Dibaldo Darwin Moreno Scrap y Fleximania Vámonos Allá Esta noche Primo Ríos El gallo Lucaña Brava Y su muñequita de pastel Vámonos Minx Pedro Pérez